Presentando un conjunto de obras de pavimento que vamos a hacer con fondos nacionales del plan de hábitat. Son más de 160 millones de pesos que están orientados a mejorar el entorno de las escuelas. Ustedes saben que para nosotros la educación es lo más importante y la educación tiene que ver con mejorar el entorno de las escuelas y además los sectores de pavimento por donde transita el colectivo porque nuestros niños y niñas y las docentes en general van a la escuela en colectivo así que hemos priorizado el entorno de 15 escuelas y 7 jardines casi todos ellos en el norte, hay un grupito en el oeste de la ciudad en sectores donde todavía tenemos que mejorar y también es una invitación a mejorar el barrio porque las escuelas están en general en arterias importantes de ingreso y salida de los barrios así que vamos a mejorar muchas cuadras, en algunos casos con hormigón donde pasa el colectivo, en otros con asfalto y en otro con pavimento articulado donde hay menos tránsito es una metodología un poco más barata y que genera mucha mano de obra, aquí este es otro aspecto que queremos destacar cada una de estas obras significa puestos de trabajo genuinos, de buena calidad y en el caso del pavimento articulado por cooperativas o sea que con un número de muchachos importante que van a trabajar en estas obras que también es un ingreso para las familias y para los barrios de la ciudad que también es un ingreso para las familias y para los barrios de los barrios de los barrios de los barrios